Cuando el mundo te inunda de fatalidad Y te agobia la vida con su mucho afán Y se llena tu alma de preocupación Y se seca la fuente de tu corazón Cuando quieras huir, ¿por qué no puedes más? Porque solo te sientes entre los demás Y no hay más en tus ojos brillo y emoción Y se cierra tu boca porque no hay canción Puedes sentarte a sus pies Y de sus manos beber La plenitud que tu alma necesita Puedes sentarte a sus pies Y cada día tener Una nueva canción y nueva vida A sus pies hay paz Gracia y bendición A sus pies tendrás Luz y dirección La plenitud en Él Nunca se agotará Puedes descansar En su presencia Descansa en Él en esa noche Cuando el mundo te inunda de fatalidad Y te agobia la vida con su mucho afán Y se llena tu alma de preocupación Y se seca la fuente de tu corazón Cuando quieras huir, ¿por qué no puedes más? Porque solo te sientes entre los demás Y no hay más en tus ojos brillo y emoción Y se cierra tu boca porque no hay canción Puedes sentarte a sus pies Y de sus manos beber La plenitud que tu alma necesita Puedes sentarte a sus pies Y cada día tener Una nueva canción y nueva vida A sus pies hay paz A sus pies hay paz Gracia y bendición A sus pies tendrás Luz y dirección La plenitud en Él Nunca se agotará Puedes descansar En su presencia Gracias Señor por tu presencia Levanta tus manos Levanta tus manos al cielo Y descansa en Él en esta noche A sus pies A sus pies hay paz A sus pies hay paz La plenitud en Él La plenitud en Él Nunca se agotará Puedes descansar Puedes descansar En su presencia A sus pies hay paz 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 En su presencia Ante ti Adorando frente al mar de cristal Entre la multitud Entre la multitud En asombro allí Oirás Oirás Entre la multitud Cantar Y no es el Cordero El Cordero De Dios El que fue inmolado En la cruz Digno de la honra Y el poder La sabiduría suya es Y al que está en el trono Y al que está en el trono Santo, santo, santo es el Señor Reina por los siglos Con poder Todo lo que existe es por Él Al estar Ante ti Adorando frente al mar de cristal Entre la multitud En asombro En asombro a mí me abre de posar Y mi canto Uniré A millones proclamando temer En asombro a mí me abre de posar Y mi voz Oirás Entre la multitud Cantar Y no es el Cordero De Dios El que fue inmolado En la cruz Digno de la honra Y el poder La sabiduría suya es Y al que está en el trono Sea el honor Santo, santo, santo es el Señor Reina por los siglos Con poder Todo lo que existe es por Él Te damos gloria Te damos gloria Te damos honor Te damos honor Digno eres tu Señor Digno de la honra y el poder La sabiduría suya es Y al que está en el trono sea el dolor Santo, santo, santo es el Señor Reina por los siglos con poder Todo lo que existe es por Él Todo lo que existe es por Él Vamos a cantar una canción de fe Y puedes esperar un milagro, puedes esperar que Él te toque Que Él te sane en el nombre de Jesús Él es Jesús Quien venció en la cruz Fue quien cargó Quien llevó nuestro dolor Jesús resucitó Y por su sangre Sus heridas No sanó Nada es difícil para Dios Todo es posible Al que cree Hoy las montañas por la fe Se moverán Se moverán Por su poder Él es Jesús Quien venció en la cruz Fue quien cargó Quien llevó nuestro dolor Jesús resucitó Jesús resucitó Y por su sangre Sus heridas Sus heridas No sanó Nada es difícil Para Dios Todo es posible Al que cree Hoy las montañas Hoy las montañas por la fe Se moverán Por su poder Hoy las montañas por la fe Se moverán Por su poder Por su poder Nada es difícil Nada es difícil Para Dios Todo es posible Al que cree Hoy las montañas por la fe Hoy las montañas por la fe Se moverán Por su poder Por su poder Por su poder Nada es difícil Para Dios Para Dios Todo es posible Al que cree Al que cree Hoy las montañas por la fe Hoy las montañas por la fe Se moverán Por su poder Hoy las montañas por la fe 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 Sonido Hoy las montañas por la fe Hoy las montañas por la fe Dios las montañas por la fe Dios cuida Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Jesús cuando te juntan Yo si digo no hablares Yo no hablares Yo y no bendito Yo no estoy sofro porque me Dios cuida De mí Si en mi humanidad no hay alegría Yo tomaré una decisión Yo sé que existe alguien que me ama Mi mano él sostendrá Si una puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando solo No estoy solo porque no sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo ando en su casa Y no ando solo Y no estoy solo porque Él descuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo ando en su casa Y no ando solo No estoy solo porque Él descuida de mí Él descuida de mí Docello descuida de mí Discuida de mí acción Gracias por ver el video Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un destello de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría, no importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un destello de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría, no importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Tengo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder Hambre que duele Que debilita Que desespera Por ti Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un destello de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría, no importaría Todo daría, no importaría Hambre que duele Hambre que duele Que debilita Que desespera Que desespera Por ti Tengo hambre de ti Hambre de ti Jesús Tengo hambre de ti Hambre de ti Jesús Amén. 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 Cómo Tú lo hay en todo el universo. Terzo, te damos gloria, te damos honra. Rey de reyes, crecedor de gloria, Rey de reyes, príncipe de paz. Mostrados hoy, venimos a orar. Como tú no hay, otro en la tierra. Como tú no hay, en todo el universo. Terzo, te damos gloria. Te damos honra. Como tú no hay, otro en la tierra. Guerra, como tú no hay, en todo el universo. Terzo, te damos gloria, te damos honra. Como tú no hay, otro en la tierra. Guerra, como tú no hay, en todo el universo. Terzo, te damos gloria, te damos honra.